Para empezar vamos a quitarle esto y la semilla y vamos a hacerle así Este chile es para hacer mole y es chile negro Quítenle esto Y este Este es el chile Que vamos a ocupar hoy Y aquí tenemos los ingredientes Vamos a ocupar este Que es almendra Y este es el que no sé cómo se llama Este clavo Aquí tenemos Ah, ajo Vamos a agarrar Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Veintitrés piezas de ajo Y cebolla Aquí hay cebolla Este es el chile que vamos a ocupar Este se llama chile negro Oh no Oh no Papá Papá Mira, mamá Venga, venga Venga, venga También vamos a ocupar canela y esto, no sé si se mira, no sé cómo se llama. Este es el que da más sabor y este que es, se llama clavo. ¡Suscríbete al canal! Que no se les vaya a quemar porque si no, no le va a salir bien su mole. ¡Gracias! ¡Gracias! Este ya está, les va a quedar más o menos así. Ahora vamos a poner el funpolín. Vamos a ocupar este también. Este se llama funpolín. ¡Gracias! 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 Un saludo para Lucero Aguilar. ¡Gracias! 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 Esto es cebolla. Este también ya está. ¡Gracias! 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 No lo estoy haciendo yo porque les quise dar una mejor receta. Yo también lo hago, pero no me sale muy bien. Y un saludo para mi tía que lo está haciendo. Aquí ya está la canela y la almendra. Aquí ya está la canela. ¡Gracias! Ah, que tema! Aquí lo está haciendo yo. Ah, aquí estáis. ¡Y algún! Aquí nos sale un profundo, la cárcel. Aquí estáis por aquí. Aquí estáis con el bocone de los pies. ¡Gracias! Aquí estáis con el destino de la cama. Aquí estáis con el省. No lo štánsi. ¡Gracias! Ahora vamos a poner el chile en el comal para que se dure un poco pero un poco, que no se les vaya a quemar porque si no, el mole les va a saber muy mal Póngale a fuego lento, ahorita así está en la estufa Estos dos son los que no sabía como se llamaban pero aquí les dejó su nombre Comino entero, este y este pimienta negra entera Esta es la olla que voy a usar y voy a agarrar, vamos a agarrar así de aceite y aquí está el chile, ya se doró ahora ya tiene otro color Ahora vamos a licuar los pimientos Ahora vamos a licuar Este ya está Así les va a quedar bien molido Voy a echarlo aquí Sopa 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 Y ahora vamos a comer con el chile, ya cuando hayan echado ese, echenle un poquito de consomate. Este es el consomate que me echamos, vamos a comer con el chile, y ya están los chile, y ya están los chile, y ya están los chile. Le eché un vaso y medio de este, y si les hace falta, échenle más. Este es el segundo vaso, que ya licuamos. Vamos a ocupar este chile también, porque ese no pica, y vamos a echarle más o menos así, un puñito. Ahorita lo voy a despedazar. Ya terminé de despedazar esto, ahora vamos a dorarlo. Y ahorita lo vamos a licuar. Este chile ya está, ahora vamos a licuarlo. Aquí ya está nuestro chile, ese es el que pica. Y échenle sal al gusto. Así va quedando el mole, hay que dejarlo para que se hierva como... Ahora vamos a taparlo, y lo vamos a dejar 30 minutos. Muévanlo constantemente para que no se les pegue, para que no se les pegue. Así quedó nuestro mole después de 30 minutos. Así les va a quedar. Espero y les sirva lo que les grabé. Y gracias por ver, suscríbanse. Así quedó el mole. Ahorita lo voy a comer con una nariz. ¡Mmm! 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 Si les gustó, denle un... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Mmm!